En familia es, es eso, como una gran familia. Alrededor de 120 personas trabajan todos los domingos para crear esa fantasía que nos ofrece Chabelo. La organización es básica, así como el respeto entre cada una de las personas que integran este programa. Todos bajo la supervisión de un hombre con vasta experiencia, Javier López. Él es el responsable de que cada uno de los eslabones de esta enorme cadena funcionen adecuadamente para que la maquinaria sea perfecta. Javier López El propio Chabelo es quien se encarga de ver todos los detalles de la producción. Es necesario también que este equipo se comunique adecuadamente con el staff que esté integrado por escenógrafos, utileros, maquillistas, ingenieros, iluminadores. Todos los departamentos deben estar muy bien coordinados para que podamos disfrutar de un programa como este. Este aplauso es para ustedes. ¡Gracias! 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 Así se prepara semana a semana este programa que nos ha hecho levantarnos temprano muchas mañanas dominicales y que nos motiva a reunirnos en familia frente a la televisión.